Entonces, nuestro siguiente ponente es José Joaquín Mira, él es catedrático de la Universidad Miguel Hernández de Elche, con plaza asistencial en el Departamento de Salud Pública de San Juan de Alicante. Él es doctor en psicología, especialista en psicología clínica, máster en calidad y seguridad del paciente, y experto europeo en gestión de calidad en el sector sanitario. Realmente es un honor para nosotros tenerlo aquí. Desde hace años le seguimos la pista. Él es un investigador bastante prolífico. Le seguimos la pista cuando empezó a trabajar en calidad de la información que había disponible en Internet, y a lo largo de estos años ha trabajado en múltiples temáticas, y podéis ver la cantidad de publicaciones que tiene, relacionadas con la participación de los pacientes, con medicina defensiva, seguridad del paciente, aplicaciones web, y realmente creo que esta nueva línea aglutina como todo lo que él ha venido trabajando. Y bueno, él ahora mismo es uno de los coordinadores del proyecto Sobrina, que va sobre la frecuencia a coste de eventos adversos asociados con la sobreutilización en atención primaria. Muchas gracias, muy amable. Bueno, pues muy buenos días, gracias por la invitación, y el resumen es que como no doy una, pues tengo que ir cambiando de tema, no penséis otra cosa. Ha salido el tema del vídeo, no sé si tenemos, habéis comentado en las preguntas, ¿no? Este es el vídeo de Chusin, nada, dos segundos para que veáis por qué es el vídeo. Bueno, el vídeo básicamente es efectivamente dirigido a población general y un poco llamando la atención sobre algunas de las prácticas que habitualmente hay una alta sobreutilización y lo hace con un tono divertido, etcétera, ¿no? La experiencia nuestra, mientras encuentro… Gracias. La experiencia nuestra es que en el proyecto este que os vengo a presentar resultados, pues nosotros en nuestro departamento de salud teníamos una periodista que, claro, pues procura generar noticias, etcétera, y pensó que esto era noticia positiva. Preparó un texto, lo mandó, etcétera, y los responsables de prensa, en este caso de presidencia, que es donde se aglutina, consideraron que eso eran recortes y que no le puede interesar a la población, sino que da mala imagen. Lo digo por alguna de las preguntas que también han salido. Tenemos un problema con esto porque se asocia a no querer hacer las cosas, ¿no? Entonces es un poco complejo y las soluciones probablemente no son fáciles, ¿no? Bueno, el tema de la sobreutilización, ya lo habéis visto, lo habéis comentado, Jordi lo ha dicho esta mañana, está en todos los sistemas, países ricos, países pobres y países en desarrollo. Esto es algo que nos persigue y que es inherente, pues probablemente, a la práctica. Es un clásico en el tema del estudio de la adecuación, pero que gracias a las iniciativas de los Do Not Do y Choosing Weasley, pues realmente hemos encontrado una manera de hincarle el diente de una manera más efectiva a la que hasta ahora veníamos haciendo. El tema de la adecuación no es nuevo en calidad, pero esto en cierta manera sí. Nosotros tenemos un proyecto, pues el típico proyecto FIS, que, bueno, pues involucra a profesionales de distintos puntos del país y, bueno, el título sobrina, pues obedece la sobreutilización en atención primaria y realmente lo que nosotros nos focalizamos, porque venimos trabajando en temas de seguridad del paciente desde hace tiempo, es en lo que podríamos denominar el colmo de la calidad. Es decir, hacer mal algo que encima no había que haber hecho es lo más tonto que podemos hacer. Por lo tanto, causarle daño a un paciente por hacerle algo que no le teníamos que haber hecho es el colmo. Porque, en fin, que algo salga se haga mal, pero había que hacerlo, pues a lo hecho de pecho, ¿no? Pero, claro, encima no teniendo que hacerlo, pues esto ya casi es inadmisible, ¿no? Si tenemos algún ejemplo de eventos adversos evitables, pues son estos. Entonces, nosotros lo que hicimos fue, en un estudio amplio, Jesús Aranaz, que conoceréis, que trabaja ahora en Ramón y Cajal, pues se encargaba más del área de cirugía anestesia y nosotros, en nuestro grupo, en el área de atención primaria, que es donde yo estoy. Entonces, hicimos varias cosas. En aquel momento, cuando planteamos este estudio, no había no hacer en enfermería. Entonces, avanzamos en esa dirección. Ahora ya están incorporados y la mayoría venimos a coincidir. No ha habido mucha diferencia. Empezamos a ver qué cosas sabía la gente sobre la iniciativa Compromiso de la Calidad y le hicimos un examen a pediatras, a enfermeras y a médicos de familia de si sabían o no sabían lo de los no hacer. O sea, les hicimos un examen a los dos mil y pico, pues les examinamos y vimos algunas cosas curiosas. Y luego, pues lo que hemos hecho es medir la frecuencia. Hemos utilizado las bases de BDK, la base del ministerio, donde varias comunidades autónomas aportan datos aleatorios de historias clínicas de pacientes. Y luego, en determinadas comunidades autónomas, en las que hay investigadores del proyecto, pues diseñamos algoritmos similares a los que Guía Salud está empleando y hemos medido de aquella manera, porque esto tenemos algunas dudas, porque los rangos que tenemos de variabilidad son muy amplios. Lo hemos hablado con la gente de BDK, etc., y a ellos también les salen rangos amplios, pero son demasiado amplios. Entonces, no sabemos si es un problema nuestro o es que realmente la práctica está un poco desnortada. Y luego, lo que hemos hecho ha sido revisar historias clínicas para ver si haya, en el típico estudio epidemiológico, para ver si hay eventos adversos relacionados con unos no hacer. ¿Qué no hacer? Como hay muchos, nosotros, la lista que hay, vamos a decir así, oficial en el Ministerio, la hemos sometido a análisis por parte de profesionales, en este caso de atención primaria, y nos hemos centrado, porque hemos jerarquizado los no hacer, en aquellos que particularmente todavía son frecuentes, pero sobre todo tienen potencial de causar daño. Es decir, un no hacer, como ha comentado Javier, que ya nadie lo hace, por ejemplo, pedir resonancias por pediatría, pues eso ya no lo puede hacer nadie. No lo puede hacer nadie porque no le dejan, o sea, ni queriendo. Por lo tanto, ese no hacer sobra, porque eso no se puede hacer. Entonces, estas cosas son las que hemos intentado jerarquizar, porque yo os decía que uno de los resultados que hemos visto, ahora os contaré rápidamente, pues es que los pediatras son los que mejor conocimiento tienen, dan mejores respuestas, no mejor conocimiento, son los que menos conocen la estrategia después de enfermería, pero dan buenas respuestas, y dan buenas respuestas porque cuando lo analiza realmente sus no hacer son de poquito no hacer, para entendernos, ¿no? Entonces, estas cosas hay que verlas con detalle. Y luego lo que hemos hecho ha sido medir la frecuencia. Ahora os cuento un poco los resultados. Esta es la zona del país en la que hemos intervenido, Navarra, Aragón, Cataluña, Castilla-La Mancha, Madrid, Andalucía y Comunidad Valenciana. El motivo es sencillamente un grupo de trabajo que venimos desde hace tiempo trabajando en seguridad del paciente, y bueno, pues hemos continuado con esta dinámica. El tema del conocimiento ya se ha comentado. En cirugía hay un mayor grado de conocimiento de la estrategia en medicina de familia más que en pediatría y los que menos en enfermería, ¿de acuerdo? Bueno, aciertos en lo que yo os decía, los que más aciertos tienen, un 92,5% contestaron correctamente a todas las preguntas sobre los no hacer, un 70% en medicina de familia y un 41% en enfermería. Pero yo digo que aquí también hay que ver, por decirlo de alguna manera, en qué medida ese no hacer es más o menos conocido independientemente de cualquier estrategia y es muy evidente, es decir, insultar a los pacientes no hay que hacerlo. Esto, por si alguien todavía tiene alguna duda, no, no se hace. Pues si ponemos, dependiendo del grado de complejidad, esto también hace que sea más fácil o no, al menos en parte esta es una de nuestras explicaciones, ¿de acuerdo? Porque coincide que al mismo tiempo es un colectivo que ha oído hablar menos de la estrategia de compromiso por la calidad y que ha recibido menos información sobre la estrategia, pero sin embargo son los que mejor contestan a las preguntas. Bueno, esto es un poco el grado de errores y de aciertos que tienen y cómo ha ido. La frecuencia de la sobreutilización, nosotros hicimos un estudio, también se ha comentado muy rápido entonces en esto, ¿de por qué? Pues los profesionales nos reconocen que aunque saben que esto no deberían hacerlo, se ven presionados a hacerlo y se ven presionados a hacerlo por las razones que ya se han apuntado. Presión de los pacientes, medicina defensiva, miedo a ver qué puede pasar y otros factores diversos. Pero los que más aglutinan la respuesta de los profesionales son esos dos, ¿no? Como vemos, los pediatras tienen menos presión que los médicos de familia y también las enfermeras. Y en el caso de las enfermeras, pues las presiones a veces son para las vacunaciones que no pasan por el circuito oficial y otro tipo de cosas que pueden generar problemas de seguridad para los pacientes, vamos a decir así, severos. Por lo tanto, es un tema relevante. Bueno, aquí tenemos un poco la presión, la falta de tiempo. Esto lo hemos comentado. Medicina defensiva, pues bueno, frecuente o infrecuente, estos son los datos que nosotros hemos obtenido, casi con 2.000 profesionales por el conjunto del país, bueno, al menos la mitad, ¿no? Entonces, vemos que es relativamente frecuente. Los propios profesionales, pues, lo están reconociendo y el problema, como ya se ha apuntado, es quién le pone el cascabel al gato. Ya sabemos cuál es el problema. Ahora tendríamos que idear cuáles pueden ser las alternativas. Bueno, nosotros hemos intentado, en el ámbito de atención primaria, estos son la lista, el top de los no hacer, que siendo relativamente frecuentes, más daño causan. Aquí han participado 128 profesionales de atención primaria, en total, también distribuidos por todo el país. La metodología, pues, es una metodología DELFI y lo que hemos visto es sencillamente, pues bueno, una cierta jerarquía. Estos son los no hacer que nosotros hemos trabajado. El resto los hemos descartado. La frecuencia, bueno, la columna que indica frecuencia, en este caso, es, vamos a decir así, una especie de promedio, porque los rangos, ya digo, son amplios. Y en algunos rangos tenemos que seguir indagando para ver si estamos en lo cierto. Problemas que hay básicos. Pues, aunque parezca mentira, el insomnio, dependiendo del sitio, es más o menos insomnio, porque a veces utilizamos el CIE-10, a veces el CIE-9 y a veces la CIAP-2. Y, aparte, los sistemas no codifican o permiten codificar la información de la misma manera. Y lo que es texto natural, aunque hay técnicas para ello, no tenemos todavía potencia de cálculo para poder extraer información. Por lo tanto, las comparaciones, nunca mejor dicho, son completamente odiosas. Además, tenemos comunidades autónomas que hace tiempo han empezado algunas estrategias. Por ejemplo, las benzodiazepinas. Hay ayudas a la prescripción, perdón, que limitan el uso o avisan del uso cuando se va a realizar la indicación. Y esto ayuda. Es el caso, por ejemplo, de mi comunidad. Las ayudas a la prescripción, pues, están haciendo que, primero, aumente la seguridad de los pacientes y que la calidad de la prescripción sea mayor. Por lo tanto, ahí vemos que hay iniciativas en distintos servicios de salud que hacen que los datos también puedan variar. Pero, bueno, esto es lo que tenemos en estos momentos. Por lo tanto, los antibióticos para bronquitis estaríamos en un 61% de indicaciones que no deberían de haberse producido. Paracetamol por encima de un gramo, por encima también un 70%. Bueno, aquí están las benzodiazepinas, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto es una estimación del coste, porque hemos sido conservadores. No hemos incluido consultas sucesivas o otro tipo de complicaciones. Es decir, hemos contabilizado una consulta por paciente y año, que es, ya digo, conservador, y el coste del medicamento. Bueno, la factura que nos sale es llamativa, no es barato. Esto no es barato. Ya esto tiene también consecuencias desde este tipo, desde esta perspectiva, porque cuando se toma una decisión, realmente se toman dos. Lo que estoy haciendo con este paciente y lo que voy a dejar de hacer con otros. Entonces, esto hay que valorarlo también un poco en su valor. Es una aproximación, ya digo, lo vamos afinando y en esto estamos trabajando. Daño. Elaboramos unos triggers para poder trabajar y que nuestros revisores lo tuvieran más fácil. Con estos triggers, pues, contamos también con un amplio número de profesionales que para cada no hacer nos ayudaron a identificar qué daño es posible ver en las historias clínicas. Y, bueno, pues, entonces, para cada uno de esos no hacer, elaboramos un conjunto de pistas, de sendas, por las que los revisores de la historia podían encontrar alguna información. En base a esta metodología, que es una metodología estándar para este tipo de estudios, pues, estos son los datos que tenemos. La frecuencia de eventos adversos evitables en el conjunto de estos no hacer se sitúa aproximadamente entre el 4 y el 6,5% de las historias. Es decir, hay un volumen elevado de pacientes. Es verdad que en atención primaria sigue la misma tendencia. El daño no suele ser permanente y suele ser leve, pero ocasionamos un daño que en ocasiones supone nuevas consultas, al menos para consultar esto me pasa, y en algunos casos algún remedio para reparar el daño, ¿no? Con lo cual la pelota continúa. Historias clínicas en las que identificamos sobre… Hemos revisado 2.557, 1.928 en adultos y 629 en pediatría. Hay pocos estudios en pediatría y pocos estudios en seguridad. Yo creo que este es uno de los pocos y con una muestra relativamente amplia. Entonces, nos hemos encontrado que no hacer estos… Algunos de estos no hacer, 5 de adultos y… Perdón, 7 de adultos y 3 de pediatría están prácticamente en la mitad de las historias. Es decir, si eres paciente del sistema público, te llevas algo de regalo que no necesitabas. Es una promoción. Luego, la gente se queja de que vuelvan. Claro, pues si hacemos promociones, ¿no? Esto hay que tener una duda. Verdad que lo haga así, pero es que ya lleváis toda la mañana y si no es… Esto es serio, ¿eh? No penséis lo contrario y soy consciente, pero es que si no es muy dura la mañana, ¿no? Perdonadme. Bueno, os decía, la mitad se llevan algo que no necesitaban. Y en pediatría el porcentaje baja. Estamos en torno a… Por debajo del 40%. Está bien alto, pero es un poquito menos. Historias clínicas que tienen más de un no hacer, pues tenemos un 18% y un 14%. Y frecuencia de eventos adversos en adultos. Estamos alrededor del 5% y en pediatría sube un poquito al 6%. Insisto, son eventos adversos, leves y con consecuencias no permanentes, salvo algún caso concreto, ¿eh? Salvo algún caso concreto. Las recomendaciones de no hacer, aquí sí que hemos identificado una clara diferencia de género. En los estilos de práctica sabemos que no se actúa siempre igual en función del sexo del paciente. Y en este caso encontramos que tanto en la tasa cruda como en la tasa ajustada para una población estándar, pues de edades más o menos, controlando frecuentación y sexo por frecuentación, pues nos encontramos que es más fácil que con las mujeres ocurran no hacer que con los hombres, ¿no? Este es un dato que hasta ahora no se había explorado y que creo que también merece atención. En cuanto a la frecuencia de eventos adversos, pues obviamente la tendencia es clara y conforme aumenta la edad el número de eventos adversos también se incrementa y las mujeres sufren un mayor número de eventos adversos, incluso con la tasa ajustada, que los hombres, en los, insisto, en los que nosotros hemos analizado. En otros casos no lo sabemos. En estos en concreto. Esto es lo que tenemos. La gravedad. En el caso de pediatría todos los casos son leves y sin daño permanente. Y en el caso de adultos tenemos que el daño permanente lo identificamos en un 27% aproximadamente. un daño permanente, aunque siempre en todos los casos, o en la mayoría de los casos leves y solo en un caso, un 1,9%, que estará entre el 0 y el 5 en la población general, el daño era permanente. ¿De acuerdo? Esto es un poco el tema. Por lo tanto, tenemos una situación en la que primero todos los estudios indican y el nuestro no aporta mucho más a lo que ya es conocido. Los no hacer son una realidad permanente en el sistema. Es tan frecuente y no es necesario hacer mucho para encontrarlos. Es fácil encontrar que prácticas sobre las que existe consenso y evidencia que no deben estar en práctica, pues siguen ocurriendo. Y en este caso sí que aportamos el dato aproximado probablemente de cuál es el coste y en segundo lugar, más importante, lo que supone para los pacientes en términos de eventos adversos. El incumplimiento de los no hacer que más se asocia a evento adverso es el uso de bencio y de acepinas en personas mayores para el insomnio, por las razones que Javier estaba apuntando antes. Las pruebas de imagen en lumbalgia que conllevan entrar en una cadena de nuevas pruebas, intervenciones, etcétera. El tema de los AINES, el tema clásico de los antibióticos, tanto en pediatría como en adultos. Al menos los datos que hemos recogido apuntan en esa dirección. Y nada más. Muchísimas gracias. He ido rapidico para no extenderlo. Gracias.